México, Notimex. Guión para Montpichu dio a conocer el tráiler oficial de la película Rocketman, que relata la vida personal de Sir Elton John en años decisivos. De el primer tráiler de Almohadilla Rocketman, película protagonizada por Taron Egerton, sobre la vida de Sir Elton John, 2019, solo en cines. www.pick.twitter.com.ar Para Montpichu, arroba para Montméxico, October 1, 2018 protagonista es protagonizada por Taron Egerton, Jamie Day, Richard Madden y Bryce Dallas Howard y dirigida por Dexter Fletcher. La cinta mostrará el proceso creativo, y el lanzamiento del álbum del músico británico Honky Sato, 1972, que lo llevó a la fama. En el clip de una 17 minutos se aprecian las diferentes etapas de la carrera de Elton John, con breves referencias a su infancia y sus demonios personales. Hay momentos en la vida de una estrella del rock que, definen quién es, donde había oscuridad ahora estás tú, dice una voz en el material audiovisual, donde aparece Taron Egerton, quien da vida a Elton John, mientras suena de fondo la canción que da título a la cinta. Taron Egerton